¡Qué onda, bros! Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos, eh... Ay, no me acuerdo. Ah, sí, jugando la... la bandería. Eh... Ay, sí, creo que es la bandería. ¡Aaah! Me mordí el cachete. Me va a salir una llaga. ¡Ay, ay, ay! Ay, no, grité, está muy cerca. ¡Ajá, ajá, ajá! Estamos jugando la bandería. No sé, no sé. Lo vi y dije, uff, lo quiero jugar porque, bueno, ya ni siquiera sé qué decir. Ya no voy a hablar de los demás días porque, ya, ¿de qué caso? Mira, ay, no sé. Se ve terrorífico este juego. Bueno, al menos lo que vi. ¡Ay, no sé! ¡Ah! ¿Cómo están? El día de hoy. ¡Ay, ya no sé sacar demasiadas conversaciones! Pero eso me pasa. Es que también yo, a ver, si no me hubiera ido tanto tiempo. Les había grabado un video ayer, yo les juro. Les juro que les había grabado un video. Pero no me dejaron terminarlo. Entonces no lo pude terminar y solo eso. ¡Ay, no! Ay, aparte, sí, 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 sí. Entonces ya no les podré grabar ayer, así que perdónenme toda la vida. Creo que ahorita todavía estoy... Ay, no. Aparte tengo tarea de... Ay, ¿cómo se llama esta tarea? De matemáticas de las... Ay, no. No me acuerdo, pero ya la tengo ahí. Mañana vamos a ver qué toca. Ay, mañana toca español. Y según tenemos que hacer una tarea de español que aquí se ha servido a la pena de hecho, ¿verdad? Pero ahorita la hacemos. Ay, como que cinco minutos. Ay, no, menos. Ni siquiera me acuerdo qué era. Bueno, ay, no sé. Ay, vamos a ver qué toca mañana. A ver, aquí en confiancita les voy a enseñar mi horario porque en lo que pasa esto porque, la verdad, no sé. O sea, yo no sé inglés. Miércoles. Ciencias sociales. Ush. Pensamiento matemático. Mañana toca matemáticas, pero ya se voy a hacer la tarjeta porque es súper responsable de la progresión. Tres. Ay, no. La materia y sus interacciones. ¿Saben qué? Odio química. Ay, no. Luego humanidades. Luego extranjera. No manchen. No manchen. No manchen, amiguitos. No manchen. ¡Hala! Ahora sí ya estoy muerta. Si no, pues, porque me veo mi horario. O sea, ¿ven cómo? Por eso, chavo, sea responsable siempre. Ay, no. Tengo que hacer un cartel para mañana de inglés y no sabía. Bueno, o sea, sí sabía. Pero me estaba haciendo, güey. O sea, yo lo veía los otros días. Dije, ah, pues sí que todavía faltan días. Ay, no. La verdad, ya hay que dar, no se baja. Ajá. Pero no, es mañana. Ay, no. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Y eso que no ha faltado en un día. O sea, ya voy con un día. Ay, felicítenme, la verdad. Yo siempre ando faltando cada rato, pero ya no, porque ya, pura persona responsable acá, la verdad. Bueno, excepción de aquí. Bueno, ay, no. Mira qué creepy. Esto sí es esperuznante, no como el gordinflón. Ay, no. ¿Qué es esto? Ay, no. Ya me voy. Ya no quiero trabajar. Ay, no. Este sí me da miedo. Ay, hasta me dio escalofríos. Ay, no. Aparte el sonidito no ayuda. Ya no quiero jugar. Renuncio. Este chico se ve un poco esperuznante. ¡Sí! ¿Saben a qué me recuerda esto? ¿Alguien ha visto Terfera o no sé? Creo que se pronuncia así, la verdad. Este, perdónenme la vida. Pero, ajá. Ay, sí me recuerda menos este, este, lugares de autolavado. De autolavado de la escena del este. Ay, no me acuerdo. Creo que la la uno, la otra vez lo iba a ver, pero solo estaba en inglés. Y aquí puro Spanish, porque no he completado mi racha de duolingo y ya la perdí. Ay, sí le estaba diciendo. ¿Por qué se iba tan lento? Y se iba para atrás. Ay, no. Sácate. No tiene nalgas. Al baño. Ay, ¿qué? Mira, luego nomás se quedaba ahí viendo. ¿Es un déjà vu? ¡No! ¡Me cambiaron a mi panso! ¡Sí! No lo puedo creer. ¡A la mamá! ¡Me está viendo! ¡No! ¡Quítense los audífonos! ¡Quítense los audífonos! ¡Quítense los audífonos! ¡Se reía bien Creepy! ¡Este no es mi panso! ¡Sí! ¡Mi panso iba al baño y no reía! ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Ya me puse los audífonos otra vez. ¡No! ¡Me cambiaron a nuestro! ¡Nos cambiaron a nuestro panso! ¡Sí! ¡No es este igual esta panso! ¡Sí! ¡No es este igual esta panso! ¡Sí! ¡Pero no es el nuestro! ¡No! ¡Nos cambiaron! ¡Este no es mi panso! ¡Sí! ¡Mi panso iba al baño y se aventaba sus tremendos pastelotes! ¡Y ahí tapaba el baño! ¡Pero no se reía! ¡Este no es mi panso! ¡No! ¡Este es otro panso! ¡Mira! ¡Ay no! Y desaparecié. ¡Este también estaba panso! ¡Pero no es mi panso! ¡Sí! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Panso sin te extraño! ¡La vida no es lo mismo sin ti! ¡Ese tipo jamás te va a llegar! ¡O sea! ¡Porque él se reía en los baños y tú! ¡Los tapas! ¡Hola niño! ¡Niño! ¿De qué tiene? ¡O sea! Bueno ya. Solo esto. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No lo puedo creer! Me quitaron a mi panso. ¡Sí! ¡Thomson! ¡Ay! Es como el este de las leyes. Este me recuerda. Hace rato estaba en la escuela y estaba viendo química. ¿No? Y decía este... ¡El Thompson! ¡Ay! Ya no me acuerdo. Pero así algo decía algo. ¡Ay no! No me acuerdo. Y mira. Este es como un marinerito que se fue a la Mari 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 para ver lo que podía. ¡Veri, veri, ver! Lo único que pudo. ¡Veri, veri, ver! Fue al fondo de la Mari 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 Mari. ¡Ajá! Me recuerda a este, ¿no? Bueno no. A ese no. El de... El de Thompson del... De... De química. Bueno. De la materia y sus interacciones. ¡Que ya no es química! ¿Qué dices? Ah, mira. Ella me dijo que... Pues por cualquier cosa, una llamadita. Y ahí está. ¡No! Con el cabello desordenado. ¡Es el que vimos! ¡Es el que vino acá! Pero no, no, no me cae bien porque no es panzondín. Pero ya no. ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Policía! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Vino acá a la tienda! ¡Policía! Ay, no, vamos a salir a tirar la basura. Lo voy a dejar acá porque luego me van a quedar los cortos videos. Y bueno, para agarrar atención. ¡Ay, no, policía! ¡Ay, se me aparece! Voy a gritar, voy a gritar. ¡Ah! ¡Ah, no! No sé qué es peor. ¿Esto o que llame al teléfono? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Es el de la tienda! ¡No! ¡No, no sé qué dice! ¡Uy, espera un segundo! La tienda está cerrada. Son las tres de la mañana ahora. Vea la tienda de Joey. ¡No puedo! ¡No! ¡Es tan triste raro! Amigos, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. ¡Ah! Ya no quiero jugar. No, vamos a quitarnos Celeste porque... ¡Ay, me jalé el cabello! Ahí está. ¿Por qué? ¡Ay, me duele! ¡Me duele! ¡Me jalé el cabello! Tengo unas tres de todas, no sé. Ahí va a estar. ¡Ah! 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 ¿Dónde está Celeste? ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Lo voy a correr súper rápido! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Alguien que me ayude! ¡Y me van a decir que si me escondo, si me escapo! ¡Yo no sé tomar decisiones! ¿Qué pasó? ¿Dónde está la policía? ¿Estás hablando? ¿Me dormí? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué? Quizás solo estaba soñando ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¿Qué me estás contando? A ver ¿Qué es esto? ¿Lo soñé? Pero no lo soñé Bueno, o sea sí lo soñé Pero luego me dices que escapé Pero lo soñé Yo tenía una historia así, amiguitos De terror en septiembre Pero ya jamás la subí ¡Ay, no lo puedo creer! O sea, ¡escapamos! ¡Pero fue un sueño! ¡No! ¡Lo puedo creer! Bueno, bravos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Está un poquito corto, creo No olviden dejar su like Compartir Suscribirse Si no lo han hecho Comentar Y otro tipo de juegos Si les gustaría Y nos vemos Hasta la próxima Hasta mañana Bueno, ay no ¿Quién sabía hasta mañana? Yo no voy a decir hasta mañana Porque lo voy a decir hasta mañana Y a lo mejor no hasta mañana Bueno, hasta el siguiente año No es cierto ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!